Esta muy caliente, no? Si Yo la vayan a suelta para ser el muchachito ahí Jejeje, el muchachito Ven No, 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 no Por ahí mismo hay pintos, salimos por la orilla ¿Y por qué no salimos por acá? Por ahí pintos salimos Vamos Vamos no me gusta el niño por la cara de la cabeza que se ve en la cara de ella que ella se moja y ella se agarre fuera esta en la cara de ella que le da el carro busca mas caca mas duro se que el gente mas sube que esta mas duro se que el gente mas si se que el gente mas se que el mundo no me gusta el niño no me gusta el niño joder y patando tome una foto a ellos que les voy a mandar para Caracol RCN que le parece a la vuelta bonito, ¿cierto que le dijeron? señor ella me va a estar grabando y la foto estamos rescatando una especie de india geofrenia en la isla Guardulia con los compañeros de bomberos ha sido un gran esfuerzo, nos sentimos muy felices tiene una cría pueden observarla ya es una hembra y se está frío esperen, esperen, esperen ahí esperen, esperen, esperen ahí sí sí vamos a ver vamos a ver un cuarto de riego toma la foto mira, a toda esta gente que está ahí muéntenos allá metan allá los de bomberos metan allá los de bomberos así pero allá la mancha roja al fondo ahora con la bióloga con la bióloga marina con la asistente de la bióloga no le confío en mucho porque puede poder golpear con la identidad de campesinos institucionales ahora no puede ya, ya, ya no, no, no vale, vale vale, vale vale, vale para allá para allá para allá para allá ojale, ojale ojale tómele tómele eso tómele que le dé y veremos a Willy ya, 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 ya ¡Gracias, Dios! Dios, gracias, el hombre ¿y ahora qué? ¡Gracias, el piso, 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 el piso vamos, vamos muchas gracias un bello señor señor ¿por que no le cobre a ella? sí y la maya y la maya y toda a pie nena, usted nos regala, nos tiene para Yo, Yabana, cuando haya el domingo